¿Qué es Biowacal? Biowacal es una empresa familiar que se dedica a la producción de alimentos sanos. Es un proyecto agroecológico, evitamos el uso de agroquímicos y pesticidas. Se surgió como un gusto personal que poco a poco se convirtió en un proyecto, en un negocio. Todo empezó sin fines de lucro, empecé un huerto para mí. Pues justo al escuchar a la gente que tenía este interés y que buscaba productos saludables, que hasta hace cinco años que empezó el proyecto era todavía más difícil encontrar estos productos. Entonces sí, empezó como un huerto en casa y de ahí fuimos creciendo, sembrando un poquito más porque la gente me lo pedía. Me decía, oye, ¿me regalas una lechuga, me regalas un brócoli, me regalas un kilo de calabaza? Entonces fue desarrollándose. Ya en el momento que decidí hacerlo negocio, yo creo que fue un año después, más o menos, de empezar mi propio huerto. Como emprendedor siempre tienes fracasos y son de los que más aprendes. Pues yo creo que, bueno, han sido varios, varios fracasos. He estado varias veces en quiebra, pero lo importante es volverse a levantar. Yo creo que el momento más difícil fue hace como dos años y vino una granizada que solamente cayó aquí en el Valle de Etla y perdí todo. Ahí lo que me ayudó a salir de ese momento de crisis, porque tú tienes seis, siete personas trabajando contigo y en el momento que cae la granizada no puedes decir, bueno, pues los corro y bye. Tú tienes que seguir adelante. Lo que me ayudó mucho fue la misma estructura del huerto. O sea, en esa granizada los productos que sobrevivieron fueron los que estaban abajo de la tierra, porque la misma tierra los protegió. Fueron, por ejemplo, el betabel, la zanahoria, todos los bulbos, todo lo que estaba abajo. Algunos rabanitos se salvaron, pero los bulbos fueron lo único que tuve para vender en esa temporada. Y ya tenía pollos y huevo. Entonces, con esa diversidad de productos como que me salvé y pude vender. Obviamente estuve muy apretada, tuve que mantener a las personas que trabajaban conmigo sin ganar un peso para mí. Pero bueno, salimos adelante, ¿no? Entonces, justo ahí es cuando te das cuenta que un proyecto es sustentable, ¿no? Cuando dices, bueno, en un momento de crisis pude salir adelante. Yo he aprendido muchísimo de mis trabajadores. Sin ellos no podría haber hecho Biowacal. Ellos son la fuerza de Biowacal. Digo, el conocimiento que ellos tienen es valiosísimo. Es un conocimiento ancestral de cómo solucionar las cosas, de cómo trabajar la tierra, de cómo cuidar la naturaleza. Y yo creo que es súper importante que rescatemos todas sus tradiciones, toda su forma de trabajar y que las valoremos, ¿no? En cualquier emprendimiento, pues, el cliente te va marcando el camino, ¿no? Hay que tener la flexibilidad para cambiar respuestas rápidas y adaptarse a las circunstancias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!